Hola, ¿cómo estás? Me da un gusto saludarte y ver que estás aquí viendo mis videos. Hoy te voy a dar solamente un tip de huerto y jardín. Mira, cuando pongas a cocer lentejas, como en este caso yo voy a cocer unas lentejas, entonces te voy a pedir, o te voy a sugerir más bien, que no tires esta agüita. Mira, esta agua es muy nutritiva para las plantas. La voy a vaciar aquí y luego la voy a llevar a ponérsela a las macetas. Entonces, porque esta agüita ayuda, el agua con que pones a remojar las lentejas, ayuda a que las plantas creen más raíz o la fijen mejor. Son nutrientes para la raíz de las plantas. O si acabas de sembrar algo, algunas semillas de lo que sea, te puede servir también para ponérselas para que enraicen más fácilmente, salga la raíz. Entonces, eso es lo que te quiero hoy compartir, un tip. Y aquí puse yo a remojar unas lentejas porque voy a hacer una sopa con lentejas. Y esta agua, si te fijas ahí el color que adquirió ya, mira, un poquito oscuro. Ahí van todos los nutrientes. Entonces, espero y te sirve y lo pongas en práctica si es que estás haciendo tu huerto en casa o si tienes macetas de jardín, también te puedes servir. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!